Este video es la prueba de la desagradable experiencia por la que pasaron unos jóvenes en el restaurante Manco París de Gastón Acullo. Acusaron al establecimiento de racista, pues aseguran que les impidieron el pase por ser afrodescendientes. El video fue publicado en TikTok por una joven identificada como Tigui Dialogue, que señala mi primera experiencia de racismo en el restaurante Manco en París. El guardia del local que aparece en imágenes les negó el pase porque según él tenían que llevar ropa de noche. Sin embargo, el video muestra que dos de las jóvenes afrodescendientes sí tenían vestidos y que las demás personas entraban sin ser revisadas. Luego de las críticas, Manco París se disculpó por lo ocurrido. Tras el incidente ocurrido el sábado por la noche en París, Manco pide disculpas. Manco respeta una carta de valores que aboga por la igualdad, el respeto, la tolerancia y la benevolencia para todos. Se tomaron las sanciones necesarias de forma inmediata y permanente. Asimismo, informaron que despidieron al guardia parisino. Según el diario Le Parisien, el vigilante se justificó diciendo que solo estaba cumpliendo las órdenes de la empresa. Pero el restaurante aseguró que no da más instrucciones que evitar el ingreso de personas intoxicadas o que hayan consumido drogas.